de la segunda carta del apóstol san juan hermanos me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad según el mandamiento que hemos recibido del padre les ruego pues hermanos que nos amemos los unos a los otros no se trata de un mandamiento nuevo sino del mismo que tenemos desde el principio el amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de dios y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor como lo han escuchado desde el principio ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar pues niegan que jesucristo es verdadero hombre estos son el verdadero impostor y anticristo pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de cristo no vive unido a dios el que permanece fiel a la doctrina de cristo ese si vive unido al padre y al hijo dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camine en la voluntad del Señor Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos Dichoso el que camine en la voluntad del Señor En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti Dichoso el que camine en la voluntad del Señor Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras Dichoso el que camine en la voluntad del Señor Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad Dichoso el que camine en la voluntad del Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco Y llegó el diluvio y los destruyó a todos El mundo será como en los días de Lot Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente Y destruyó a todos Sí, será todo como siempre Hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre Ese día, la persona que esté en la azotea No baje a la casa para empacar La persona que esté en el campo No regrese a su casa Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot Si se aferran a su vida, la perderán Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama Una será llevada Y la otra, dejada Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino Una será llevada La otra será dejada Los discípulos le preguntaron ¿Dónde sucederá eso, señor? Él contestó Así como los buitres, cuando se juntan Indican que hay un cadáver cerca De la misma manera Esas señales revelan que el fin está cerca ¡Gracias! 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 Gracias.